Yo tengo que agradecer al gobierno por haberme dado esta oportunidad. Los que están en el mundo minero saben que he sido siempre un crítico, pero constructivo, siempre tratando de dar las salidas para acelerar los procesos sin bajar la calidad de los permisos, o sea, de las vallas, sino aligerar, optimizar los promesos para que las inversiones fluyan. Porque la queja del empresariado, del inversionista, siempre dice que el Estado es lento, nuestros procesos, dice que duran en Chile tres meses, en el Perú tres años, y eso es casi un... está en el escenario, está generalizado esto. Y eso creo que ahora que estoy en el cargo de ministro, lo internalizo. Y aquí estamos con el viceministro, con el director general, hemos escuchado atentamente todas las inquietudes, las preguntas y lo que sabíamos en realidad. Entonces esto se hace mucho más fácil para poder ilvanar, poder estructurar los procesos y cómo trabajar con el resto de las instituciones, porque no solo depende de nosotros, depende de las otras instituciones como SENACE, OEFA, La ANA, CERNAM, o CINERMIN, fundamentalmente, son las más principales. Entonces yo creo que esto va a ser una brillante experiencia. Hemos estado en reuniones, pero súper intensivas, desde el primer día que llegamos, y para mí realmente es una satisfacción. Sabemos que los peruanos sí podemos salir adelante. Tenemos proyectos desde nuestra esquina, que nos toque, para reactivar la economía, como lo dije siempre, desde que llegué al ministerio, yo dije, del planeamiento de todos los diagnósticos a la acción. Planeamiento estratégico a la acción estratégica. Pero hoy lo tenemos claro, porque ya tenemos años en la industria minera, de cómo no vamos a poder entender. No estamos aprendiendo, no estamos, lo que estamos aprendiendo también es de otros países, ¿no? Hemos tenido reuniones de ministros, tanto de Latinoamérica, ministros de minas, y ayer hemos tenido una reunión muy larga, desde la una hasta las cinco de la tarde, de los ministros de minas del mundo. Han asistido más de 50 ministros de los países desarrollados. Creo que de Latinoamérica solo hemos asistido tres, ¿no? No, cuatro, porque Brasil, Colombia, Perú y Chile. La inquietud común de todos los ministros es seguir desarrollando minería porque vamos a necesitar más metales. También atender las necesidades de las comunidades. Eso ha sido un común denominador. La comunidad es importante. Estoy llevando un resumen de todo lo que hemos captado hasta grabaciones para hacer entender eso, para educar a la gente, al empresariado mismo. Porque al final y al cabo el Perú necesita todo, fundamentalmente al empresariado, al inversionista, que es el agente económico. Pero para eso necesita, el inversionista necesita condiciones. Y las condiciones son las que los peruanos, mediante sus instituciones, tenemos que trabajar. En la línea del desarrollo. Porque al final lo que desarrolla, lo que se capta y lo que produzca el aparato productivo, en este caso la minería, va a servir para cerrar brechas. Por ejemplo, acabo de encontrar con un inversionista, así casual, de un proyecto que está desarrollando en el sur del Perú y lo tiene muy avanzado. No voy a decir el nombre. Y me da gusto. Y lo está haciendo bien. Y está siguiendo los canales correspondientes. Así que esto, de repente este año, este proyecto puede ser un anuncio. Para seguir sumando. Porque nos hemos comprometido a superar, digamos, el monto de inversión extranjera del año pasado.